Irak y Siria abrieron el lunes un cruce fronterizo clave entre los dos países vecinos, siete años después de que fuera cerrado durante la guerra civil de Siria y la batalla contra el grupo de estados islámicos. Se espera que la apertura del cruce que une a la ciudad de Qiyan, Irak y Bogomal, Siria, refuerce el comercio entre los dos países árabes. Pero también es un impulso a la influencia de Irán en la región, permitiendo a las milicias apoyadas por Irán en Irak un acceso más fácil a Siria oriental en medio de las crecientes tensiones en la región entre Teherán y Washington tras el colapso del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales. En un gesto simbólico, el ministro del Interior sirio, el general de división Mohamed Khaled Ramón, acompañado por tropas sirias, cruzó al lado iraquí de la frontera donde las tropas de ambos países se saludaron entre sí. Qiyan y Bogomal estuvieron bajo el control del grupo de estados islámicos hasta 2017 cuando las tropas sirias e iraquíes liberaron las ciudades de manos de los extremistas. La derrota territorial del Estado Islámico se anunció en Siria a principios de este año. Las autoridades iraquíes instalaron tiendas de campañas para la ceremonia del lunes en medio de una fuerte seguridad, con tropas desplegadas todo alrededor del cruce. Mileksi Durán, Associated Press.